Sí, el partido fue igual en todo momento. Fue un partido duro y sabíamos que de ahora en más todos los equipos que nos van a enfrentar nos van a querer ganar. ¿Crees que cambió el juego del Alberti del torneo pasado al que se vio en la tarde de hoy? No sé si cambió, pero se notaron las ausencias de varios jugadores y creo que eso se notó. ¿El 1-1 fue justo? Sí, fue justo. A lo mejor fueron un poco más, pero todos con centros, tirando pelotazos entre la área nuestra. No se intenta jugar, siempre el pelote fue por arriba. Fue un partido duro, te repito. ¿Qué se tiene que mejorar de cara al próximo choque? Tenemos que tratar de bajar la pelota al piso, que es el fuerte nuestro, y tratar de jugar la pelota. Gracias Martín. Gracias a vos.